Saludamos al doctor Ismael Quintana, quien es constitucionalista. Nos acompaña esta mañana. Doctor, buenos días, bienvenido. Bueno, buenos días, un abrazo para ustedes y por supuesto un saludo para quienes nos están mirando y escuchando. Doctor, hace pocos minutos veíamos la nota del Movimiento Construye que insiste en tratar de aliarse o quizás crear consensos actualmente con el gobierno del presidente Novoa. Sin embargo, en los últimos días hemos visto una sociedad tan convulsionada. Hoy, hace pocos minutos, veíamos la noticia, se presumía de que Colón Pico había fugado y ya se confirma la fuga de otro preso más. En pleno estado de excepción, en cambio, el gobierno pues insiste en la importancia de la consulta popular. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor Quintana? Buenos días. Bueno, buenos días, como les decía. Me parece que esta es la consecuencia a la que se ha orillado por parte de una serie de pronunciamientos también de la Corte Constitucional en los cuales han ido recortando cada vez más las potestades constitucionales del presidente, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el decreto de estado de excepción. Yo sé que generalmente ya la gente está cansada de que para la misma crisis y para resolver el problema que tenemos a nivel carcelario y de inseguridad, el país acaba de vivir una noche de terror, francamente, en lo personal. Para mí fue muy difícil conciliar el sueño, ver todo lo que pasaba en la costa, en ciudades de la sierra, amotinamientos carcelarios. En fin, pero para esta clase de problemas usted tiene la herramienta del estado de excepción y per se esa herramienta no es mala. El problema que hemos tenido sistemáticamente es que no se la ha podido utilizar. Y claro, hay la expectativa de la gente de que cuando hay un estado de excepción los militares tengan que salir a la calle y ahí es donde tenemos un problema porque hoy nuestra fuerza pública no tiene todavía el suficiente marco de certidumbre y de certeza jurídica de que si tiene que utilizar su armamento de dotación, armamento letal para repeler una agresión, las cosas a nivel judicial no van a pasar al revés, que es el problema que estamos teniendo. Es decir, que usted tenga a los delincuentes libres y a los miembros de la fuerza pública procesados. Así que hay que ver cómo van desarrollándose las cosas. Sin lugar a dudas, el estado de excepción no es la solución al problema de la inseguridad, pero es la herramienta que tenemos. A veces un poco también a la gente no se le logra comprender, quieren que militares y policías salgan a las calles, pero cuando se acude a la herramienta del estado de excepción, que insisto, es constitucionalmente lo que el presidente tiene ahora, porque no es que el presidente puede disponer a los comandantes de fuerza y al comandante de la Policía Nacional que entren a medio matar a todo el mundo en los centros de privación de la libertad y listo, eso no es así. Hay unas técnicas, hay unas operaciones y hay una legislación a nivel constitucional y a nivel infraconstitucional, además de unos estándares internacionales que hay que observar. Y habrá que ver también hasta dónde la Corte Constitucional le permite al presidente la utilización de esta herramienta del estado de excepción. Pero sin lugar a dudas, hay un problema que hay que resolver. Doctor Quintana, como se plantea la consulta popular, cuando presentaron al país las 11 preguntas en materia de seguridad, ¿son relevantes estas? A ver, me parece que hay una diferencia abismal, se lo debo decir con toda franqueza, entre ese paquete inoficioso, mal hecho, yo le diría perdón con tanta franqueza, ese mamarracho que se presentó la semana anterior en la Corte Constitucional que francamente da vergüenza ajena. Lo que hizo la secretaria jurídica del presidente Novoa con las primeras 11 preguntas es deslorar. Y me parece que la Corte le haría un favor al presidente de la República al rechazarle de plano las 11 preguntas, todas mal planteadas, todas sin cumplir con los estándares fijados, no solo en la jurisprudencia de la Corte, sino en la propia Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Todas son preguntas que jamás van a surtir un efecto práctico ni jurídico inmediato como disponen la Constitución y la Ley de Garantías. Y en ese sentido, cuando uno compara la sola redacción de esas 11 preguntas con el paquete de las nueve preguntas que ayer anunciaba el viceministro y que entiendo se presentará hoy formalmente en el transcurso del día ante la Corte para su dictaminación previa, hay una diferencia. Me parece que en este segundo paquete sí se está abordando ya una problemática específica. Hay un aporte interesante al debate público. Ojalá la Corte pase y califique la pregunta, por ejemplo, relativa a la permisión de la contratación por horas y los contratos a plazo fijo en un país donde no hay empleo. Esa sí es una reforma estructural. Otra reforma estructural es la extradición, la primera pregunta que se anuncia del nuevo paquete. Pero ahora sí una pregunta bien hecha, pues no. Y una pregunta que le va a decir al elector la verdad, no la mentira que nos vendieron los señores del gobierno de Guillermo Lazo, porque ahora veo que ellos quieren darle clases al presidente Novoa de cómo se hacen consultas populares. Jiménez, esta señora o señorita Sichel, que fueron un fracaso absoluto en la consulta del Lazo, le quieren enseñar a Daniel Novoa a hacer consultas populares. Esta pregunta de la extradición sí que satisface la legislación interna y los estándares internacionales en esta materia. Me parece una profunda reforma al tema de seguridad. El tema del establecimiento de jueces constitucionales especializados es un aporte enorme a empezar a resolver este constante manoseo por parte de políticos y de bandas delincuenciales de las garantías jurisdiccionales para obtener impunidad o beneficios penitenciarios desnaturalizando las garantías jurisdiccionales. Establecer jueces especializados en justicia militar y policial es algo que además no es un capricho del presidente o de las Fuerzas Armadas. Eso es algo que está ordenado en la Constitución. Otra pregunta importante, el combate a la minería ilegal que a la larga también abona al problema de la inseguridad. Reformar el 140 a la Constitución para permitirle al presidente de la República enviar proyectos de ley urgentes que no necesariamente se restringan a lo económico como sucede en varios otros países y en el derecho comparado. Entonces fíjese usted que ahora sí, ahora sí por fin, el presidente Novoa nos ha propuesto, aunque para el debate por supuesto, preguntas interesantes. Ya no estamos discutiendo si son oficiosas o inoficiosas, sino que son preguntas que van a significar cambios estructurales a nivel. Doctor Quintana, de hecho cuando se conoció de la presunta fuga de alias Fito, de hecho Roberto Izurieta cuando salió a hablar ante el público, ante el país entero, él adelantó el tema de la extradición y ahora se confirma entre estas nueve preguntas. Ahora también se habla de despojar de los activos a los delincuentes, esto en la temática de la extensión de dominio. ¿Qué tan importante es esto, doctor Quintana? A ver, me parece fundamental, es un aporte interesante, elevar a rango de norma constitucional, porque eso es lo que plantea la pregunta, el tema de la extinción de dominio. Es decir, que usted inmediatamente en un proceso, no de carácter penal, sino un proceso, si usted quiere, de naturaleza civil, un proceso judicial paralelo, autónomo, en el que se sugiere que la fiscalía sea parte procesal, usted pueda despojar de aquellos bienes, de aquellos recursos que han sido obtenidos, o que han sido resultado del cometimiento de graves delitos, delitos contra la administración pública, delitos vinculados a lo que hoy se llama el crimen organizado transnacional, narcotráfico, tráfico de armas, y todos estos flagelos que afectan a la sociedad. Es decir, es un aporte interesante, porque a partir de eso, además, se plantea una reforma a la ley orgánica de extinción de dominio, así que ese es un aporte también fundamental que está haciendo el presidente Novoa a través del anuncio de sus otras nuevas preguntas. Quizá la única crítica que yo le pueda hacer, o el único punto débil que le encuentro a este nuevo paquete de preguntas, es que no me resuelve el problema judicial. Ahí tenemos un problema porque nos faltan las reformas al sector justicia. Si usted pesca a un delincuente, si usted va a extraditar a un delincuente que ha cometido un delito en el extranjero y es requerido por ese país en cuyo territorio se cometió el delito, si usted va a crear jueces constitucionales especializados, si usted va a crear jueces militares y policiales especializados, fíjese cómo todas las preguntas están conectadas alrededor del tema seguridad. Usted requiere un buen consejo a la judicatura, que nombre jueces correctos, que nombre jueces probos independientes e imparciales. Ahí es donde se me cae la consulta popular porque nos queda debiendo el presidente Novoa una pregunta que tenga que ver con una reestructuración a la función judicial que se hace ineludible en estos momentos del país y también lo que hemos venido sugiriendo a muchos, dotarle a la Fiscalía General del Estado de una verdadera autonomía administrativa, financiera y económica. Quizá ahí todavía el presidente no da el siguiente paso que es proponer esas preguntas. Doctor Quintana, queremos agradecerle por habernos acompañado en esta mañana. Un abrazo para ustedes y buenos días. Muchas gracias también para usted y también pues destacar lo que decía el doctor Ismael Quintana, quien es constitucionalista. Lo más importante aquí en el Ecuador es que ya sea recomposición del tejido social, autoridades, políticos, la misma ciudadanía, la parte de la justicia, que todo va a dar la mano de la parte judicial y de la justicia también. Muy bien.